Hola, soy Nerea y os voy a hablar sobre John Napier. John Napier nació en 1550 en Melchinton, cerca de Edimburgo, Escocia. Hijo de Sir Achival Napier del castillo de Melchinton y Jane Boswell. Cursó estudios en la Universidad de San Andrés, donde se convirtió en un ferviente seguidor del movimiento de la reforma en Escocia. A lo largo de su vida buscó técnicas para simplificar las tareas de cálculo. Escribió en su primer tratado en la década de 1570, en el que mostró diversos métodos eficientes de cálculo. Describió notaciones más sencillas. E investigó acerca de las raíces imaginales de ecuaciones. Su trabajo se publicó en 1838, cuando esas ideas ya habían sido superadas por otros matemáticos. John Napier fue conocido por introducir el primer sistema de logaritmos, descritos en mini-difici logaritmorum canonis description en 1614. Y aquí os puedo mostrar cuáles son las distintas propiedades que tiene un logaritmo. Fue uno de los primeros en usar la moderna notación decimal para expresar fracciones decimales de una forma sistemática. También inventó sistemas mecánicos para realizar cálculos aritmétricos descritos en Radologiae Seu Numerationis Per Gugula Libri Duo en 1617. En 1572 contrajo matrimonio con Elizabeth Stirling, con quien tuvo dos hijos. Tras la muerte de Elizabeth en 1579, se casó con Agnes Schilhon, con la que fue padre de otros diez hijos. John Napier falleció en Edimburgo el 4 de abril de 1617. ¿Sabías que unidad de medida, NP, es una unidad de medida alternativa al decibel y utilizada frecuentemente en el campo de telecomunicación? A mí los logaritmos me influyeron sobre todo en primer bachillerato, cuando los di en el tema 3 álgebra y la notación decimal, cuando los di en el tema 1, que eran los números reales. Y la verdad que me gustaron bastante, tanto los logaritmos como la notación decimal. Y con esto doy por finalizado mi vídeo sobre el matemático John Napier. Espero que os haya gustado.